Bueno, os voy a explicar lo que es el ZDEP y el Motion Blur, ¿vale? Y cómo sacarlos. El ZDEP es la profundidad de los objetos en cámara, ¿no? Es decir, la cámara solo es capaz de enfocar ciertas partes y las otras cosas, los otros objetos se quedan desenfocados, ¿vale? Por la profundidad. Entonces, eso se llama ZDEP, que es un mapa que se saca para poder ajustar en compo. Y de la misma forma, el Motion Blur, que es el desenfoque que sufre un objeto por estar en velocidad o en movimiento, eso también se puede sacar en un render element que se llama Vector Blur, ¿vale? Y que eso nos permite en compo desenfocarlo, ¿vale? Para que en el render no se quede desenfocado y tengamos que volverlo a tirar. Entonces, eso, ¿cómo lo preparamos? Pues de la siguiente forma. Nos vamos a render settings, ¿vale? Y en la pestaña de AOVIST tenemos la posibilidad de AOVIST que significa render elements. Es decir, que cada imagen puede sacar por separado unos canales que en compo podremos acceder a ellos para, con modificadores de Nuke o de After Effects, podamos ajustarlos, ¿vale? El primero que había dicho es el ZDEV, se llama ZDEV, ¿vale? Lo ponemos aquí y automáticamente nos lo pone al render cámara. Entonces, vamos a hacer un render y veréis qué es lo que se ve, ¿vale? O sea, vamos a hacerle un render. Y aquí tenemos el ZDEV, lo que pasa es que parece ser que no vemos nada, pero en cuanto levantamos la exposición, ¿ves? O sea, lo llevamos a menos 8 por ahí, vemos el desenfoque. Este es el mapa que en un programa de composición usaremos para que podamos plurear o desenfocar la zona que nos interese, ¿vale? Entonces, esto de momento está así, ¿vale? Vale, ahora, ¿cómo sacamos el Motion Blur? El Motion Blur es, tenemos que venirnos aquí, ¿estamos en como? No, pues en la de esta de Arnold Render, ¿vale? Aquí, en Motion Blur, hay que darle en Able, ¿vale? Y tenemos que decirle qué es lo que queremos, el desenfoque, la deformación del objeto o si la cámara también está en movimiento le daremos aquí. En este caso no es, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve esto, ¿vale? Vamos a hacer otro render y vamos a darle a Play, ¿vale? Si os fijáis, el objeto está siendo deformado, ¿vale? Está emborronado. Si yo lo desactivo, veréis la diferencia, ¿vale? Si queréis, vamos a hacerlo más grande. Vamos a ver si se acerca esto más. Vale, vamos a acercarnos más. Vale, aquí está nítido, ¿ves? Cuando debería estar desenfocado. Le damos aquí. Vale, vamos a poner aquí esto. Vale, ¿veis? Ahora el objeto está desenfocado. Si yo apago esto, estaría nítido, ¿vale? Vale, esto es el desenfoque de Motion Blur, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos renderizarlo así, ¿vale? Porque necesitamos desenfocarlo en After o en Nuke o en cualquier programa de edición. Porque si no, si realizamos esto y nos damos cuenta que nos hemos pasado, pues no tendremos que volver a tirar el render y eso cuesta un montón de tiempo. Entonces, existe un canal, igual que para el ZD, ¿vale? Hay otro canal, otro Render Elements, que para sacar esto por separado. Entonces, nos vamos a Obis, ¿vale? Y hay uno que se llama Motion Blur, ¿vale? Motion Vector, perdón. Este de aquí, ¿vale? Entonces, lo cargamos aquí. Recargamos la escena. Y ahora tendremos aquí el Motion Vector, ¿veis? Y lo saca en rojo. Pero, ahora tenemos la movida de que esto no queremos que se desenfoque. Pues para que no se desenfoque, tenemos que decirle aquí en Diagnostic, venir aquí a Motion Blur y que lo ignore en cámara, ¿vale? Entonces, ahora renderizaríamos todo nítido y con los canales preparados para en After o en Compo, en Nuke, poderlo desenfocar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un render bueno, ¿vale? De estos. Voy a venirme aquí. ¿Vale? Y también lo que tengo que asegurarme es de que los... Para que no me lo renderice cada uno de estos por separado, Yo quiero que me lo meta en una sola imagen. Para eso tengo que venirme aquí y asegurarme que tengo Merge o Bish, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer un render. Y cuando esté, lo abriéramos en Nuke, ¿vale? Vale, pues ahora guardaríamos esto, salvar imagen. ¿Vale? Le llamo Co-Cochet-Tunnel, ¿vale? Y lo guardamos como XR, que es el formato que guarda los canales dentro, ¿vale? Vale. Vale, si lo tenéis que renderizar, no lo rendericéis por aquí, porque al salvarlo por aquí no guarda los Aobis, ¿vale? Para que os salve los Aobis, me da cuenta que hay que render sequence, le dices donde lo quieres guardar, ¿vale? Y ahí le pondrá el nombre que tú le pongas aquí. Yo le he puesto Co-Cochet-01 y ya me lo ha guardado bien, ¿vale? Entonces, esa es la forma para que nos saque las capas dentro de un archivo, ¿vale? Voy a coger esto, lo arrastro aquí en Nuke, ¿vale? Le doy a uno para que lo vea. Y aquí tenemos los canales que me ha guardado. ¿Veis? Tenemos el Depth, ¿vale? Que están aquí, se muestra en rojo. Y el Motion Vector, ¿vale? Entonces, ¿cómo activamos esto para que lo podamos ver? Es decir, para que lo podamos manipular, ¿vale? Entonces, voy a hacer esto más pequeño, para que esto se pueda bien, ¿vale? Entonces, hay un filtro que se llama ZD de Focus, ¿vale? Esta es para el ZD, ¿vale? Entonces, simplemente hay que ponerlo aquí, ¿vale? Al seleccionar este nodo, ¿vale? No está este error, ¿vale? Eso es por esto de aquí, en mi caso, ¿vale? La CPU se ve que no le gusta el tipo de gráfica. Y aquí tenemos un focal point, que es parte de esto. Entonces, si nosotros lo cambiamos aquí, él va a enfocar aquí. O si enfocamos al coche, enfocar al coche, y lo demás está desenfocado. Si queremos enfocar a la parte de ahí, al fondo, cogemos y enganchamos ahí, y todo el resto se desenfocará, ¿vale? Este punto es animable. Es decir, podemos hacer que siga a este coche, y así mantener enfocado este punto de atención, ¿vale? Vale, pues ahora que ya tenemos este, lo podemos desenchufar, ¿vale? Para que no nos confunda. Y ahora vamos a hacer el Motion Blur, que es el que desenfoque el objeto que está en movimiento. Recordad que en esta capa, tenemos esta, que es el Motion Vector, ¿vale? Que es el rojo este. Entonces, ¿cómo hacemos que ese objeto en rojo se desenfoque? Pues hay otro filtro, otro nodo, que se llama Vector Blur, ¿vale? Voy a cogerlo, ¿vale? Y lo voy a poner aquí en medio, ¿vale? Conectado a la imagen. Y esto hay que decirle a este nodo, primero que lea del canal Motion Vector, ¿vale? Y me vuelve a salir este error. Eso es por la gráfica, ¿vale? Lo desactivo. Y aquí los presets. A ver, bueno, podemos intentarle dar aquí, a ver si ya va. ¿Ves? Y esto ya va. Simplemente tiene que leer del sitio que toca, ¿vale? Entonces, esto es la cantidad de Motion Blur, ¿vale? Y puede ser uniforme. Bueno, eso ya podemos buscar un poco, lineal. Estos son parámetros, ¿vale? Pero esto sería como se haría, ¿vale? Y esto es compatible con el otro, ¿vale? Si esto lo activamos, ¿vale? Tenemos este que tenemos que desenfocar aquí. ¿Vale? Lo podemos enfocar allá. ¿Vale? Y este sigue estando desenfocado, ¿vale? Lo apago y esto puede estar aquí, ¿vale? Y estos son con todo apagado. Y de esta forma nosotros podemos desenfocar lo que nos interese, ¿vale? Depende de... Dependiendo de nuestro caso, ¿vale? Pues nada, esto es simplemente para que veáis cómo se saca todo esto. Venga, chao. Chao.